...por el río Ebro, el día que nos cantamos, perderemos el grifo en el cementerio de los alabás, en el río Ebro, en Canizanieva, en ese distinto precioso. Por algo será, porque era uno de los buenos, vamos de Cataluña a Castilla. Bueno, pues con este chaval, que hoy suerte, vengo. Ahí está, Alejandro Martínez. ¡Venga, Alejandro! ¡Unos de los grandes favoritos! ¡Vamos! ¡Suerte para él! ¡Suerte para él! ¡Sabe suave! ¡Suerte para él! ¡Sabe suave! ¡Azmaria! ¡Azmaria! ¡Sabe suave! compromisada del pino maligno ¡Gracias! ¡Qué alivoso! ¡Suscribete al ciudadano de Puntación Calesa ¡Uno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y señoras y señores, segundo de mes... ...el tramo de la rotota de la cruz para la vida, el tramo de la cruz para la vida. Y está aquí, salió aquí de las paredes, de la visita de 18.92. Atención a la patina, para el centro. Y se hace el gomito, atención a la visita. ¡Aplausos! 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 Jesús, el nombre del chile. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias Marisa! ¡Gracias Don Miguel Ángel! ¡Gracias! Señoras y señores, con esta histórica socrinilia...